Bien, justo acabamos de terminar una conferencia de prensa en la cual pues hemos hecho de manifiesto para conocimiento de toda la población chimbotana, a la China, como es de interés, porque son intereses, puede ver también del proyecto especial chineca. El día de ayer hemos sido notificados por la primera sala civil de una resolución en la cual pues deja sin efecto prácticamente todos los actuados de este ex juez magistrado, el doctor Juan Jaco Mere Vicente, quien llevó a cabo el proceso de arbitraje de un proceso pues de selección sobre 24.000 metros cúbicos de piedra lisa para un arrojado. En la cual este árbitro, este ex juez, lamentablemente pues dictó sentencia a favor, opinó para que se le pagara de un presupuesto inicial de forma expediente de 1.305.000 soles a 4 millones aproximadamente, lo cual eso ya ha quedado sancado el día de ayer con la notificación, con la diligencia pues de 7 vocales, 7 jueces han concluido que esto pues debe dejarse sin efecto, eso es la notificación y conclusión. Y con esto yo creo que saludamos a estos vocales, a estos jueces, quienes han tenido pues el coraje de sacar y de instaminar a favor prácticamente del Estado, a favor de la región, de los proyectos de Chinecas y a favor de toda la población chimbotana. ¿De la legalidad principalmente? ¿De la legalidad que ustedes apostaban en sus inicios? ¿De la verdad? Claro, este proceso de selección de rocafuerte ha pues sido muy cuestionado. De la anterior gestión, se ha puesto en tela de juicio a muchos funcionarios, a muchos gerentes de la anterior gestión, antes de la que yo presido, y lamentablemente el día de hoy nos están dando la razón que todo lo que se ha hecho pues se ha hecho con toda transparencia, con toda la legalidad en el caso. Estamos a la espera nosotros que esto de una vez, esta resolución que ha sido notificada, de una vez pues ya quede prácticamente consentida para nosotros poder iniciar los procesos de demanda, inclusive hasta la ejecución y de resarcimiento, devolvimiento del dinero cual fue sustraído de la zarca pues del proyecto especial chineca. Bueno, ellos cantaban victoria en todo momento, ¿significa que ha primado la razonabilidad de los magistrados en este caso al ponerse al lado de la defensa de los intereses de toda la región? Claro, eso es lo que ha pasado, ¿no? Por eso la verdad es una solución a los que he recibido pues esta grata noticia de esta resolución en la cual prácticamente dejan, prácticamente con el pie bien parado al proyecto ambiental chineca y de hecho sin efecto todo lo actuado por malos de repente ex jueces como Juan Joaquín, una forma pues arbitraria y negativa en contra de la población chingundana de nuestro proyecto que está en Chinecas, proyecto Bandera, pues saque un pago de 4 millones de soles prácticamente solamente por intereses de 1.300.000 soles en tres meses. Eso es inaudito y la verdad inexplicable. Bien, se satanizó en determinado momento el rol que cumplían legalmente Chinecas con todo el equipo de funcionarios. Hoy, ¿ustedes más tranquilos respecto a estos resultados de la justicia? Yo creo que sí, el tiempo nos está dando la razón, inclusive, y no todo el trabajo que viene haciendo en proyectos o funcionarios, que te digo, es que el día de ayer se ha podido demostrar toda esta lucha en la población que salió al mercado, inclusive no al embargo de las cuentas del proyecto que está en Chinecas, está dando pues sus frutos y este es el resultado, prácticamente con la resolución que nos acaba de notificar la primera sala, declarando que es nulo todo lo actuado por este expo y magistrado Juan Cájome, dice, yo creo que ya está dejando pues bien claro y sentenciado prácticamente su mala actuación del expo y magistrado Juan Cájome. Bien, siento un precedente para quienes de algún otro modo pretenden considerar que Chinecas es su predio para invadirlo, para vilipendiar sus tierras que de algún otro modo actualmente están ustedes también tomando acciones legales. Así es, nosotros ya tenemos ya la resolución ejecutiva, la autoritativa pues a favor del Procurador Público del Gobierno Nacional, de todos los bancos de desarrollo, quien fue autorizado prácticamente para poder salir al frente, ya sea de quien fuera, que intente pues invadir los terrenos, la propiedad del proyecto especial Chinecas, los bienes u otra apariación, a quien viene. Estamos tomando todas las medidas perspectivas para que esto no vuelva a ser la sociedad. Acá no hay colores ni discusiones políticas de vida. Nosotros actuamos a favor del proyecto especial Chinecas y queremos que se priorice la autoridad que debe de que el gobierno general prácticamente en cualquier acto abusivo o identidad se encuentre en el proyecto. Bien, finalmente, Ingeniero Elvis Camarena, en esta oportunidad, a partir de esto, Chinecas y la tarea que ustedes van a desplegar, ¿están orientadas siempre a corregir todos esos pasivos que asumió su gestión? Sí, bueno, yo la verdad felicito y agradezco a toda la gente, el equipo técnico que tengo que me acompañan en el proyecto especial Chinecas. Si yo hago pues un análisis de la... de que cuando yo ingresé a la fecha y evalúo a las cuestiones anteriores, la verdad que sí, es cierto que hemos bajado un poco todos estos... y todos estos malos comentarios por parte de la prensa, por parte de los medios de comunicación, tratamos en lo posible de que las cosas se hagan con total transparencia, con total... y sobre todo respetando el procedimiento administrativo para no tener quejas. Eso es lo que... y hemos podido a la fecha minimizar los grandes escándalos que a la menor vez se deberían dar. Yo creo que esto es la actuación de los buenos funcionarios, pero bueno, felices que me acompañan en esta actividad. Como chimbotano, creo que está cumpliendo un rol importante y así considero que deben entenderlo los agricultores, quienes también de algún otro modo han entendido que hay toda la voluntad de diálogo, trabajo desde sus perspectivas. Sí, bueno, estamos trabajando también con ellos, la verdad, a un inicio un poco de malos entendidos, pero a repente, no sé, malos comentarios, no entender las cosas sobre nuestro proyecto especial Chinecas y sobre todo sobre la viabilidad. Ya nos hemos sentado ya en una mesa, nos vamos a volver a sentar y todo lo que me digo por el desarrollo y la mercuría de nuestro Valle de Santa al aclamar. Acá el ingeniero Camarilla, y eso es un consejo de la competencia, y yo no quiero, no quiero yo, por decirte lo peor, a nuestros hermanos agricultores de la Valle de Santa, yo lo que quiero es, como le he manifestado en muchas oportunidades, que el hermano agricultor de acá del Valle de Santa al aclamar, o sea, el agricultor sea un buen mensaje con todos los líderes y la capacidad que ellos quieran. Nosotros vamos a poder y apoyar, eso es prácticamente con la logística, y por supuesto que tenemos, pues, el tipo de ello, vamos a trabajar con las comisiones, con las cuentas virtuales, y sus comisiones, y sus comisiones, en ganas de jugar un mejor desarrollo para nuestro Valle de Santa al aclamar, y también para nuestros hermanos agricultores. Finalmente, ¿van a luchar por restituir ese dinero que cobraron Rocafuerte, esta empresa abusiva? Claro, la asesoría legal está tomando las acciones, va a tomar las acciones, las que uno pueda recuperar, pero estamos a la espera que de una vez esta resolución emitida quede primero consentida, porque todavía hay un paso a seguir por parte de este concurso de Rocafuerte, que ya puede apelar a la Sala Suprema, estamos a la espera, si no apelaran, en caso de apelación, en la Sala Suprema, nosotros sabemos que va a ratificar sobre la... ya lo ha hecho, prácticamente, esta resolución, y yo creo que estaríamos ya dando por concluido y seguir el proceso legal para la recuperación de todo el dinero que se puede, prácticamente, del malijado en las arcas del proyecto de la Chineca. Oiga, ya no le caería simpático a muchos del entorno que de algún otro modo se aprovecharon de las instancias de Chineca. Bueno, lamentablemente, yo creo que ellos tienen que saber entender, es una gestión, ¿no? Y nosotros, lo único que hacemos es hacer prevalecer los derechos y el respeto, prácticamente, respecto al proyecto de la Chineca. Yo no creo que nadie está autorizado de que el gobierno se le dio a la ley en contra o tratar de cometer actos ilícitos, negativos, en contra de nuestro proyecto de la Chineca. No, nosotros vamos a hacer prevalecer la autoridad, en ningún sentido, sea quien fuera. de la Chineca. Gracias.